Si el gobernador Emilio González Márquez se expresaba en esos términos de Herbert Taylor, ¿por qué Herbert Taylor dejó de ser uno de los miembros más relevantes de su equipo de trabajo? Primero porque nunca me enamoré del poder. Lo conocí, lo viví, conviví con él y decidí desde hace muchos años no enamorarme del poder. Por eso es que la gente no entiende por qué dejó el gobierno a los tres años y medio, quedando todavía dos años y medio de gobierno, cuando todo el mundo decía que yo era el segundo hombre de la administración. ¡Súper secretario! Y más cosas me decían, cuando te enamoras del poder no lo puedes dejar y quieres ser regidor de Techaluta, aunque sea. Cuando no te enamoras de él y entiendes que es una bestia que hay que estar domando, te puedes subir y bajar del potro, sin problema ninguna, cuando quieras. Al rato subirte, bajarse es más fácil, subirte es más difícil. Pero en ese momento en la administración de Emilio se estaban tomando algunas determinaciones por grupos que a la postre hicieron candidato a Fernando Guzmán. Grupos internos de la administración con la definición de que Fernando fuera candidato. Debo decir que Fernando Guzmán como persona es de los hombres más completos que yo conozco. Es un hombre admirable, un hombre íntegro, un hombre decente, un hombre congruente. Fuimos amigos muchos, muchos, pero muchos años y muy próximos. Lo conozco muy bien. Pero no todo el mundo es para todos. La decencia y la buena gente que es Fernando no alcanza para ser un candidato ganador. Y yo les dije que lo que estaban definiendo algunos miembros del equipo de Fernando, de convertirlo en candidato, pues iba a dar el resultado que acabó dando. Entonces yo decidí dejarles espacio para que hicieran lo que tenían que hacer. Pero bueno, preguntaba hace rato con respecto a lo que me ha tocado hacer. Bien lo dijiste hace rato, yo fui presidente del partido, he sido diputado local y federal. En cada lugar que he estado he dejado cosas en el camino. O sea, he dejado, bueno, el más simplón que te puedo decir y evidente es, cuando fui jefe del partido les dejé el edificio que hoy tienen, ¿no? Sin hablarte, cuando fui diputado hicimos la construcción en su momento más de vanguardia que tuvo el país. Cuando fui diputado federal dejé la ley de ahorro y crédito popular, la que hoy permite que no hagan los desfalcos que hacían en el pasado las falsas cooperativas. Me fui al plan Puebla Panamá e hicimos un trabajo fantástico con Centroamérica. Cuando vine de candidato con Emilio, de candidato con jefe de campaña con Emilio, sacamos de un menos 19 a un más 4 de la elección. Cuando estuve con él, bueno, con la polémica que ustedes quieran, pero dejamos el macrobús, dejamos el centro logístico, dejamos una serie de cosas porque me gusta dar resultados, no me gusta estar nomás llevándola. Entonces, bueno, cada vez que hemos pasado hemos dejado resultados tangibles que ahí quedan para la historia. Pero en este momento, en este momento, Herbert, hay algunos puntos en donde es importante que digas tu punto de vista. Por ejemplo, la Villa Panamericana. ¿Cómo se gestó? ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué está abandonada? ¿Por qué se acusa la administración de Emilio de haber hecho negocio? Pues porque primero que lo... A ver, primero, a ver, yo me quiero detener. Con respecto a lo que pasó en la administración anterior, muchas de las cosas que hoy se dicen son las historias que platican los del PRI. A partir de que toman el poder y empiezan a señalar de 70 mil millones o 70 mil millones, no sé qué cantidad estratosférica de millones de pesos de desfalco, de los cuales todavía no comprueban nada después de tres años de estar en eso. Lo que dice que no tiene nada en las manos. Porque creen que en León todos son de su condición y creen que porque estuvimos en el poder, fuimos a robar como otros pueden estarlo haciendo ahora. Entonces, yo nomás quiero preguntar, ¿dónde está el desfalco que dicen que encontraron en todas estas instituciones que dicen que encontraron? Va, oye, ¿y quiere decir que todos son trigo limpio? No, ha de haber más de uno que hizo alguna fregadera. Eso no es debilidad de los hombres, ¿no? Pero no es de la institución. Entonces, de la vía panamericana, el problema es que no le quieren dar habitabilidad y no le quieren permitir que se desarrolle. El dinero ahí está. Ya auditaron 25 veces el lugar y no han encontrado un metro cúbico de concreto mal colocado. O sea, verdaderamente es un desastre lo que están haciendo y causando un daño patrimonial enorme al Estado porque ese edificio fundamentalmente está construido con dinero de pensiones del Estado y con el Instituto de la Vivienda. Bueno, ese dinero está dejando de generar porque lo detuvieron los del PRI. No están dejando que retorne a las arcas de las instituciones con las utilidades que les corresponden para seguir generando nuevos bienes sociales y bienes públicos. Este es un capricho de las autoridades. Y así te puedo platicar de 50, 60 de ellas. ¿Por qué se habla de que en principio los Juegos Panamericanos costarían 5 mil millones y terminaron costando 9 mil? No sé, no tengo esos números. No, 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 te mentiría. No lo sé. Nada más te puedo decir que a mí me tocó hacer uno de los eventos más bellos que ha pasado en América que fue la inauguración y clausura de los Panamericanos. Esos los coordiné yo, esos los diseñé yo con un equipo fantástico. nos trajimos a uno que fue vicepresidente de Walt Disney en el área de espectáculos que es el que diseña y junto con nosotros hacemos el evento que se convirtió en el gran orgullo del país. Cuando diseñamos ese evento no quisimos hacer, y lo voy a decir con un poquito de exageración, el bailable de la secundaria 58, no sea rural por cooperación, no quisimos hacer eso. Quisimos hacer un evento de talla mundial, de vista mundial porque México éramos, estábamos en un momento de gran cuestionamiento si éramos un país de delincuentes con tanto muerto y tanto asunto y queríamos presentarle a México un México moderno, echado para adelante, entusiasta, un México de jóvenes, un México que puede hacer grandes hazañas y el resultado final fue que la calle te detenía la gente y te decía gracias por hacernos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Ese fue el resultado de lo que hicimos en la inauguración y clausura. Sin duda ha sido el evento público más importante de América. Cerberto, la deuda pública del gobierno del estado de Jalisco con Emilio González indudablemente aumentó y se afirma que no pagó un crédito quirografario que tenía específicamente fecha, forma y cantidad. ¿Qué pasó ahí? Ahí te va. A ver. Fácil. Primero, las deudas públicas no son buenas ni malas si están dentro del rango del manejo pagable. El problema es cuando te sales de ahí y empiezas a no poder pagarlo. La deuda de Jalisco no se ahora estaba perfectamente en las zonas de manejo. El gobierno federal dejó de entregar más o menos mil millones de pesos para los Juegos Panamericanos que nosotros tuvimos que absorber como estado. Lo tuvo que absorber y entrar al frente. Pero aquí te voy a platicar otras historias. Cuando el gobierno del estado llega a decir vamos a ponerlo esto una deuda de largo plazo diputados del PAN y diputados del PRI le fueron a pedir al gobierno del estado tres millones de pesos para cada uno de ellos para poder hacer esa negociación. Y le dijimos que por ningún... Bueno, no estaba yo. Se le dijo que por ningún motivo que no éramos este... lugar para sobornos o extorsiones. Es el problema que tiene hoy y regreso al tema del partido y fueron diputados del PAN hoy próceres de la nación, eh que fueron a pedir tres millones de pesos para convertir esto en deuda de largo plazo. Entonces fue por eso que se metió el problema. porque el gobierno de Jalisco no aceptó una extorsión de esa naturaleza. Por eso te digo que el partido requiere hoy un cambio serio de timón pero nada más para que salgan unos y entren otros. Como decía el Maquillo el chiste no es cambiar de amo sino dejar de ser perros. Lo importante es que estas dirigencias se vayan y entre otra nueva dirigencia que no haya formado parte de ninguno de nosotros y no tiene que estar en el padrón del partido. El partido tiene que estar en el espíritu de los ciudadanos. Ese es lo que tenemos que andar buscando. Y seguramente mis compañeros de partido hoy van a estar enfurecidos porque les duele que les digamos las verdades con la claridad que me gusta decirlo a mí. Por eso algunos no me quieren porque les duele lo que les digo. No me pueden rebatir. Y yo reto a Miguel Monraz o a Gustavo Macías uno presidente Coliseo y otro presidente en funciones o a los dos juntos que si Marco tiene a bien nos sentemos y desmientan lo que he dicho en un debate que si tú quieres feliz de la vida podemos estar presentes. Con todo gusto le digo a Gustavo Macías y con todo gusto le digo al virtual diputado Miguel Monraz yo por lo pronto te agradezco y también te invitaría no tocamos el punto pero acepta una invitación para hablar del caso Enrique Alfaro. Es importante. Yo estoy para lo que digas. Bien. A usted que nos estuvo escuchando gracias. Imposible haber pasado al aire todos los mensajes que nos llegaron. ¿Puedes dejar un teléfono un correo o lo que fuere para que se contacten contigo? Hay muchas preguntas en ese sentido. Te puedo dejar hta si arroba si connect con doble n si mexico punto com punto mx correcto bueno ya escuchó usted ahí este Ignacio Márquez le agradezco a usted escuche esto a las ocho de la noche de hoy en repetición canal continental de noticias de noticias de noticias de noticias Gracias.